bueno ahora que tenemos 43 mil dólares creo que si le vamos a poder poner este blindaje muy bien me gusta se ve súper bien de hecho ahora sí vámonos en marcha como podemos observar nuestro carro ahora tiene menos impedimentos porque esta decoración que nosotros llevamos a una parte delantera nos permite pasar de una manera más fluida entre estos zombies chequen ya las cajas no nos detienen todos se van a volar y los zombies pues ya no son ningún tipo de impedimento para nosotros aunque ya lo perdimos ese choque sí que nos afectó bastante no importa en este momento vamos a ver qué es lo que nosotros podemos hacer vamos 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 boom me gusta aquí con cuidadito con cuidado muy bien ya ahí que cuando compremos turbo allí donde yo lo voy a usar estas subidas vamos a retroceder un poquito y a darle candela sin combustible no importa nos hemos quedado sin combustible pero la verdad que sí ha valido la pena